¡Todos necesitamos energía! ¡Energía para empezar! ¡Para que veas tu serie y no te spoileen! ¡Goooo! ¡Goo para que no te la cuenten! ¡Goo para que no te atracen! ¡Mira muchacha, mira! ¡Goo, go, go! ¡Goooo! ¡Goo para que pases! ¡Goo para que no repitas! ¡Estudia muchachos, tuya! ¡Si necesitas bailar para gilear! ¡Goooo! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar muchacho! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Si quieres estar en forma! ¡Goo! ¡Un, dos, un, dos! ¡Al que viaja hora y media en bus! ¡Goooo! ¡Despierta, despierta! ¡Bájate que llegas tarde! ¡Goo! ¡Goo, go, 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 go! ¡Vamos muchacho! ¡Para que puedas alcanzar el bus! ¡Goo, go, 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 go! ¡Llegó GOO! ¡La primera bebida de yogur energética! ¡Toma GOO! ¡Energía de la buena!